Quiero aprovechar la oportunidad que me dais para mandar un saludo a todo el personal de Avis Televisión, pero especialmente a todos los telespectadores que vais a tener, que van a ser muchísimos, que van a ver todas las iniciativas que hace este magnífico ayuntamiento y lo bonito que es este precioso pueblo.